Bueno, hemos respetado la planificación que teníamos, han ido llegando futbolistas del exterior, uno de los objetivos es irlos incorporando, evaluando en qué condiciones llegaban y bueno estamos en esta parte previa a elaborar la lista final y todo este tipo de entrenamientos internos como partidos, sacamos conclusiones y de ellas vamos a ir sacando un poco la evaluación para armar esa lista. Todos los días estamos evaluando un montón de cosas, entre ellas la elaboración de esa lista, de intentar contemplar todos los aspectos que consideramos importantes al momento de tener en un grupo para competir. Lógicamente que sobre la fecha la elaboración de la lista exige dedicarnos de lleno a ese tema y bueno, nos estamos aproximando la fecha y por lo tanto todo este tipo de entrenamientos aportan mucho para esa lista final. Dos grupos parejos, rivales que podemos nada más que hablar de la historia de las selecciones, pero cada grupo es diferente, son generaciones diferentes a las que han competido anteriormente. Va a ser duro, va a ser parejo, todos van a ir con el mismo objetivo de clasificar el mundial porque a nivel de selección, a nivel de equipo, a nivel individual significa prestigio, crecimiento, evolución, por lo tanto nada va a ser fácil y veremos. Nosotros estamos dedicados a formar nuestro grupo, formar nuestro equipo y comenzar a prepararnos para el partido con Perú.